Mi nombre es Ruth Lorenzo, soy de una ciudad pequeña del sur de España que se llama Murcia y soy artista y cantante. Yo he estado siguiendo el trabajo de Luisa de hace tiempo, su trayectoria como cirujana y todo lo que hace. Al conocerla en persona, a Luisa, ella es fantástica porque no solo es una gran profesional que te da su opinión 100% sincera, te trata con la verdad y eso genera muchísima confianza. Yo pondría mi vida en sus manos. Aparte es una mujer humana y encantadora a mano poder. Como mujer, yo me pude sentir conectada y siempre pensando que si ella que utiliza tratamientos de belleza está así, me pongo en sus manos. Ya he tenido la oportunidad de recibir algunos de sus tratamientos faciales y he quedado súper contenta. Y algo que me encanta es que trabaja muy poco a poco para ver qué cosas funcionan mejor para mí y cuáles no tanto. El tema de tu rostro es tan importante, tan importante que te sepan entender, sobre todo cuando parte de tu trabajo consiste en transmitir y conseguir empatía, lo cual que si te hacen un tratamiento mal hecho, te quitan tu expresión, para mí me estarían limitando a la hora de cantar, de expresar y de poder conectar. Otra cosa que me encanta de Luisa es que trata la belleza de una forma natural, mayor, nos vamos a hacer todos. Pero sí tratarlo de una forma muy elegante y poder mantenerte bella, que para las mujeres y los hombres hoy en día es tan importante. Yo creo que algo que define a Luisa es su humildad. Claro, pues eso lo hace tan cómodo, poder expresar tus miedos, tus inseguridades, esto me preocupa. Se genera una empatía y para mí una amistad. Yo ya me la quedo como amiga y hablamos siempre y siempre le pido opinión de cosas y bueno, la quiero muchísimo, claro. ¡Suscríbete al canal!